Silvia Morales, describe tu campeonato que ha terminado muy bien con la victoria tuya. Sí, bueno, ha estado muy difícil porque yo he sido una de las chiquititas del grupo de adelante, ya que había una alemana, una húngara, María Herodí, que ganó, y la polaca, que eran muy grandes, y yo estaba intentando aguantar con ellas hasta llegar al último día para así tener posibilidades del podio. ¿Qué esperabas hacer ese resultado de terminar tercera y después ganar los UD-17? Antes de venir al campeonato estaba muy motivada, pero luego, cuando estábamos en el campeonato, empezó a hacer viento y la gente grande empezaba a pasarme y yo estaba un poquito de bajona, pero estaba aguantando ahí con ellas y vi que tenía posibilidades y al final del último día, o sea, hoy fui a torno, por todo. ¿Qué piensas de las condiciones aquí en Llanar de Castelo? Hombre, es puro Atlántico. En Canarias es igual, así que a mí me gustan. ¿Sí? Sí. Gracias, felicitaciones. Gracias.